Hola a todos, bienvenidos en este día tan especial de la celebración de los 100 años de Manuela Meijenda. Tuve durante estos meses muchas ideas de cómo plantear este homenaje y se fue depurando. Y lo vamos a homenajear a través de sus obras como se suele hacer con un artista. Y de su legado a través de las generaciones que lo venimos a suceder. Por lo tanto voy a comenzar a hablar de mi padre a partir del año en que él descubrió su vocación, su verdadera vocación en su vida, que fue en 1952, cuando según él me contó, vio un afiche del lanzamiento del curso que había creado Juan Carlos Santurión, quien luego fue su maestro, en la Universidad de Trabajo del Uruguay. Y en ese momento, en el mismo momento de ver el afiche, mi padre sintió como un temblor, dice, y descubrió que una guitarra era algo que se podía hacer. Y la guitarra ya venía siendo una pasión en su vida desde muy joven. Él era guitarrista y cantante. Y bueno, ahí hay un antes y un después, que de hecho fue una fuerza tan grande que él tenía otro trabajo y durante un tiempo prolongado mantuvo el trabajo de Luthier y el otro trabajo en una oficina pública, que terminó, por supuesto, eliminándolo. Por lo tanto, con Ismael, mi hijo, decidimos tomar un reto muy especial y va a ser la primera parte de este homenaje, que es rescatar la primera guitarra que hizo mi padre en 1953. Lo increíble de esto es que la foto que tengo de mi padre permanentemente en mi taller, él está construyendo esta guitarra, que es esta guitarra que está aquí ahora, y esta guitarra, desde que nací, estuvo tirada en rincones insólitos del taller de mi padre. Se ve que no le tenía mucho afecto por ser su primera guitarra. Quiero decir que por lo menos 60 años estuvo destruida y sin cuerdas y ahora logramos rescatarla para que pudiera sonar en este homenaje. Que quiero agradecer profundamente a mi querido amigo Víctor Gómez, somos amigos hace muchísimos años, él tiene dos de mis guitarras y que se prestara para otro reto muy especial, que es en un rato tocar cuatro guitarras completamente diferentes, que no es nada fácil para un guitarrista adaptarse al instante a cada instrumento y solo Víctor creo que es capaz de lograrlo. Víctor Gómez, Víctor Gómez, Víctor Gómez, Víctor Gómez, Víctor Gómez, El paisaje más grande que tuvo, o más beber desde la fuente directamente, fue la estadía en Uruguay de otro luthier madrileño, José López Cubillo, que era el primer oficial del taller Ramírez en Madrid. Y vino a vivir en Uruguay en 1957. No sé cómo se conocieron con mi padre, pero sí sé que inmediatamente de su llegada compartieron el taller por un par de años y él aprendió un poco más directamente el entronque con la guitarra española y con el sistema de Antonio de Torres. Pasaron los años construyendo guitarras cada vez más elaboradas y fue recién en 1994 que tuvo un tiempo para construir una guitarra para sí mismo. Estamos hablando 40 años después de su primera guitarra, que es esta guitarra que vamos a escuchar ahora y que él le dio un carácter personal con una pequeña estrofa que hay dentro. Es una guitarra bastante sobria, hecha con jacarandá de Bahía y abeto. Así que voy a leer la poesía que hay dentro y damos paso a la música. Esta es mi guitarra, madera hecha canción, como el murmurar de un río con destino soñador. Manolo. Gracias. 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 Esa vibración por contacto es lo que llamamos resonancia que significa volver a sonar. de la naturaleza. de la naturaleza. de la naturaleza. el ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora pasamos a la tercera generación, a Maigenda, Ismael, mi hijo y el nieto de Manolo. Ismael se llegó al taller ya hace unos años, primero construyó guitarras de cuerda de acero, y cuando decidió construir su primera guitarra clásica española, yo le sugerí que construyera una réplica de a quien consideramos es el maestro de maestros o el gurú de este taller, que es Antonio de Torres, alguien a quien mi padre admiraba muchísimo. y teníamos los planos de este instrumento, que es de... 1888, es un diseño de su segunda época, 117, es un tiro más corto lo que le hace también mucho más cómoda la mano izquierda, y también lo que tiene es que al ser tan chica no esperábamos el volumen que consiguió, y la verdad que sorprendió bastante todo el tema del balance y todo el sonido que conseguí con la ayuda de mi padre, y nada, la verdad que muy contento de poder homenajear a mi abuelo de este modo, y nada, esperemos que les guste la pieza que viene a continuación. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias por habernos acompañado en este día tan especial. Espero que les haya gustado. Ya habrán visto muchos videos en el canal de YouTube que pueden disfrutar cuando quieran. Quiero hacer un agradecimiento especial a Víctor Gómez, querido amigo de tantos años, guitarrista, compositor, por haber aceptado este reto. Quiero agradecer a Agustín, que está atrás de ese lente. Bueno, a mi padre no hace falta por todas las herramientas que me dio, no tanto herramientas de trabajar, sino herramientas para manejarme la vida y dormir tranquilo de noche, que no es poca cosa. A Ismael por acompañarme estos últimos años en el taller. Y nada más. No sé si querés agregar algo, Isma. No. Hasta la próxima. ¡Feliz 100 años de cumpleaños, Manolo! ¡100 cumpliría hoy! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!